Tierra, mar, naturaleza. Todas nuestras acciones repercuten mucho en nuestro entorno, en la tierra, en los mares y en las montañas. El cambio climático no es un hecho, sino una realidad, que nosotros hemos provocado y que tristemente muchas personas siguen sin creer y sin apoyar. Pero si es la realidad, hemos visto como algo tan fundamental y tan básico como el agua desabastecía Vizcaya. Hemos visto arder nuestros bosques y montañas. Hemos visto como los cultivos de muchos caseríos se perdían por falta de agua, de la lluvia. El planeta tal y como lo conocemos ahora, en unos años podría cambiar, cambiar a peor. ¿Qué planeta quieres dejar para el futuro? ¿Qué planeta quieres dejar a tus hijos? ¿Y qué planeta quieres dejarnos a nosotros, a la siguiente generación, a la generación Z? Un planeta seco, contaminado por los plásticos desechados, desabastecido por comida y agua. Un planeta que suplica ayuda, ayuda para que cambiemos las cosas. Cuidemos de nuestra tierra, cuidemos de Euskadi, por un futuro verde y sostenible.